Échale, échale para la boca, calma, yo te veo como ella, no me diga, me pasas como una, yo te voy a decir a mi tobo ya que me quiero una bella, a la que me ponga, calma, yo te veo como ella, no me diga, no me pasas como una bella, que me deja de salir de la vista, mi amigo que te queda, a la que me diga, chale, chitale, que esto es un dale, sigue bailando mami, yo pade, acerque este es mi pantalo, dale. Gracias a todos los pies de la izquierda, a la mitad de los dedos, a la mitad de los dedos. ¡Vamos a seguir! ¡Bravo!